Hola, buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas a Ribbendell Scrub. Hoy os traigo un haul de comprita de Shea y de Temu. En Shym tengo varios pedidos porque ya sabéis que yo, hasta que no llego aquí, pues no lo puedo abrir. Es home de Tore. Entonces voy a enseñaros lo que pedí y lo que me ha llegado de Shea. Y ya yo tenía este, este, ¿cómo se llama? Este jarroncito, que es una fresa, pero yo lo quería más grande. Entonces vi uno en Shea y dije, bueno, pues me lo voy a pedir también. Y me ha llegado esto. Tengo que deciros que este no es el tamaño que yo quería, pero el que me han mandado. Yo me pensaba que iba a ser el doble de este. Lo que pasa que este, a ver, es un poquito más grande, pero tampoco es descomunal. Entonces, el que yo quería, sí. El que yo quería era más grande, pero no. Yo me creí que iba a ser ese, pero mi gozo no es un gozo. Entonces os voy a enseñar que lo tengo aquí todo lo que me ha llegado de Shea. Mirad, voy a hacer, voy a abrirlo y os lo enseño. Mirad, me ha llegado que lo pedí para encima de la cama la letra M en celeste. Bueno, tiene flores también, así que puede que también, pues sean, es de, creo que era de 45 por 45. Bueno, pues viene en chino, es la letra M y viene en chino. No, no me acuerdo, pero creo que sí que es de 45 por 45, sí. Porque los otros son más grandes. Encontré. A ver, que lo abro. Como ya había pasado la Pascua, pues lo pusieron un poquito de rebaja y cogí, mirad que mono, no me digáis, este es de conejito. Digo, bueno, pues igual que el otro, ¿eh? Mirad, lo pongo encima y son exactamente iguales, de 45 por 45. Luego, entonces, los dos son del mismo tamaño. Más, os enseño. Mirad, pedí este, que también es de Pascua, que también estaba de oferta y este es de 33 por, bueno, en realidad aquí lo pone, pone 33 por 183. Cosa que yo no me creo ni hasta vino, pero bueno, os lo voy a enseñar. Mirad, pues sí. Ah, ¿sabéis lo que es esto? Ya me he acordado. Es que de una vez, yo me fui, yo qué sé, me fui ya hace dos meses y es un camino de mesa, es un camino de mesa, ¿veis? que tiene conejito. Dije, bueno, pues para ponerlo en, y claro que tiene un metro y pico, claro que sí, es verdad. Lo que pasa es que yo ya no me acordaba, porque he pedido más, más cojines y es monísimo, la verdad. Aunque yo me pensé que las flores iban a ser más rojas. Voy a enseñaros más. Este es de 30 por 50, este es entre largo y yo no me, no, este no es de Pascua ni nada, este lo he pedido para, creo que para mi dormitorio, creo, sí. Mirad, y es chulísimo, mirad, qué mono, con los pompones ahí y este es más largo que, o sea, más así, más largo que alto, ¿veis? Y es muy bonito, la verdad, es muy rústico, pero es muy bonito. ¿Ves? Este yo he pedido más cojines de Pascua, este es de 45 por 45, este sí que es de Pascua y también estaba en oferta. Es que no quiero hacer ruido, pero es que todo viene en este papel de celofán, voy a abrirlo. Ya, mirad, este, ¿ves? que también es de Pascua, igual, estaba de oferta. Y lo pedí, por eso me creía, creía yo que el camino de mesa era de, era el este de Pascua. Abro otro y os lo enseño. Esto, esto, ah, esto es para mi nieta y es muy gracioso y valía un euro y pico. Os voy a enseñar lo que es. Mirad, son diademas que se inflan, ¿ves? y se ponen así. Y yo lo quería, digo, bueno, pues, si va a su cumpleaños o algo y se hinchan por aquí, creo. Tienen ahí una, ¿ves? una pestañita que tiene una flechita para arriba que se abre y se infla. Y trae dos de elefante, dos de cerdito, ¿ves? que hay dos, dos de gallinita, esto valía, no sé si un euro, dos de gallinita, dos de gatito, es que le encantan los animales. A ver, dos de perrito, mirad que este se le ha doblado la oreja, dos de perrito, esto se hincha y se pone aquí. Dos de panda, espera, es que se me resbala, a ver, dos de panda, que trae dos, dos de mono, dos de jirafa, que está muy graciosa porque tiene hasta la antenita y todo, a ver si lo puedo enseñar a ver, para un cumple, dos de koala y dos de zorrito, ¿ves? Y dije, bueno, pues se lo pido a ella porque ella se ponía la celpa mía de un iconio que, por cierto, me he encontrado yo por ahí una orejita que se le ha partido. Más, enseño más cojines. Este es, creo que también de 45 por 45, es 100% poliéster. Mirad, es este, es la otra M. Pues yo pensé que había pedido dos M distintas y son exactamente iguales. Bueno, da igual, es para encima de la cama, ¿vale? Así que son exactamente iguales. Pues dos. Mirad, compré este de verano, que pone Hello Summer, de 45 por 45 y este es para ahora, para veranito. Y si queréis, lo probamos porque yo me fui y dejé puesto el este de Pascua, pero ya lo estoy quitando ahora cuando he venido. ¿Veis? Hello Summer. Pues este, vamos a ver por qué pedís más de verano, ¿eh? Mirad, pedí este de Pascua también, es que había varios, porque ya os digo que estaban de oferta, ¿veis? Este también es de Pascua, también es de 45 por 45, ya este de verano de 45 por 45, ¿veis? Que fresquito es, de polo. Aquí tengo otro cojín y vamos a meterlo aquí dentro. Este, este creo que lo compré en Teddy. Y entonces lo cojo y yo ahora lo que hago es comprar la funda en Shane, la verdad es que tiene un tacto como de terciopelo, este es muy chulo, este y este también. Muy fresquito, de verano, con los polos. Son polos, nosotros le llamamos politos. Venga, ¿veis? Está súper chulo. Más. Este viene en bolsa de Shane. Y este mide 30 por 50. Mirad qué mono. Un veranito también. Mirad los pompones. Lleva aquí como un despeinadillo. Está chulísimo. Este es otro. Otro que compré, que también viene en la bolsa de Shane. Este es más grande, de 50 por 50. Esto lo compré para encima de la cama, ¿vale? Mirad que es este, también muy marinerito. Este es de 50 por 50. ¿Veis? Este es muy chulo. Otro igual, porque compré dos, de 50 por 50, de los de los polineritos. Este también es muy bonito. Este es de 30 por 50, así entre largos. Y se parece al otro, pero es distinto, ¿veis? Y esto pues hay que espantarlo un poco, para que se quede armadillo. ¿Veis? Este, que es muy mono. Y este es de, a ver que lo vean, de 30 por 50, que es igual que este, ¿vale? Es exactamente igual, el mismo. Por eso compré los cojines en azules, mirad. He comprado un heredón, pero os lo voy a enseñar puesto en la cama, ¿vale? Ya con los cojines puestos y tal, porque si os lo enseño así, no solamente vais a ver el color. Entonces, este, para una cama de 1,50, mide 2,20 por 2,40. Y no sé yo cómo va a quedar esto, porque yo juraría que había pedido el grande, no 2,40. Bueno, yo lo voy a probar, a ver cómo queda. Pedí estas piezas, voy a abrirlas. Estas piezas vienen cubiertas con un plástico, son de color plateada, son adhesivas. Y esto lo quiero para pegarlo en los muebles. Como tengo que pintar los muebles de mi dormitorio y tal, pues entonces compré estas piezas, que son en plateadas. No sé si aquí pone cuántas llevan, me den en China, pero no pone cuántas piezas. Las cuento en un momento. 2, creo que 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 piezas traen, ¿vale? Y son en plateadas. Pero como no estaba segura si la iba a coger, si la iba a pintar y la iba a pegar en plasta o en dorado, entonces dije, bueno, pues las voy a coger también en dorada. Y entonces cogí esta. Creo que son, sí es que son las mismas, pero una en plateada y una en dorada. Traen 10 de esta y 10 de esta. Para ponerlo en un cajón, en la puerta de un armario. Bueno, yo he visto virguería. Ya, cogí esto. Es rústico. Son dos alzapaños para cortinas. Os la enseño. Es, ¿veis? Una hoja. Viene por detrás sellada para que no se despeine mucho. ¿Veis? Y esto, pues rodea la cortina y se cogería aquí. Y la hoja quedaría así. Cogí dos, una pacada pata. Cogí esto y vosotros diréis, ¿y esto qué es? Esto es para el café. Aunque lo tenga guardado en su lata, yo el café no lo saco de su envase. Entonces, una vez que lo tiene abierto, se le va el aroma y tal. Entonces, mirad. Es una pinza para cerrar bien el paquete de café. Y a la vez es una cuchara para tú coger el café y llenar el... Donde se echa el embudo, donde se echa el café. ¿Vale? Y es en dorada. Y cogí esta. Después pedí esto, que vosotros diréis, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es una pieza que se coge al grifo. ¿Veis? Se coge así. Lleva aquí su agarradera. Esto se pone aquí. ¿Vale? Se agarra. Bueno, se va a pedir una pieza de plástico que es esta. Si el grifo es más grande o más chico, trae suplemento más fino, más gordo. El tubo de grifo. El tubo de grifo. Y esto quedaría así. Para colgar aquí el cepillo de darle a los platos. Y aquí el trapo de cocina o la galleta húmeda encima de él. Esto queda metido en el grifo. Entonces, esto quedaría encima del lavabo para que no nos gote y tal. Y más, mirad, me encontré con estas bolas que me encantan. Mirad, qué bonitas. Son de cerámica. Y estaban rebajadas. Valían a 5 euros. Y me las llevé a 3. Me traje 2. Porque me gustan mucho. Yo es que con las bolas tengo fijación. No sé. Son de... Aquí está la otra. Me costó igual. 3 euros. Y me encantan. Ya las pondré en algún lado. En alguna bandeja. Compre. Estas dos que se cuelgan. Una para patata y otra para cebolla. Son del primar, ¿eh? ¿Y cuánto me he costado? Creo que tiene que ser. 6 euros. Una para patata y otra para cebolla. Mirad, sí. Ya sabía yo que se me había quedado en el fin. Dos cajas. Estos se alman. Son cajas. Y la verdad es que en el anuncio venían súper grandes. Aquí yo no la veo tan grande. Mirad, es para almacenaje de ropa. Yo cuando las vi venían hasta con su cremallera y tal. Esto es un celo. Sí, vienen con cremallera. Ah, pues sí que son grandes. Mirad. Esto se alman. ¿Veis? Sí que son grandes, sí. Y la quiero para almacenaje de ropa en la parte baja del armario. También pues vale para ropa sucia. ¿Veis? Es así. Y lleva una cremallera por todo el perímetro de... De... De bastante alta, ¿eh? Mira, si la pongo en el suelo... Mira qué alta. Fíjate. Es grande. Es muy grande. Y lleva por todo el perímetro, lleva doble cremallera. ¿Vale? A ver cuánto dura. Y lleva asa también, ¿eh? Mira. A un lado. Para poderla manejar. Y creo que las dos eran iguales de grandes porque había pequeñas, medianas y grandes. Esta... Esta... A ver. Vamos a ver si esta es igual de grande. Pues sí, son iguales. Aquí está la asa. Luego esta tiene que ser la parte de arriba, ¿no? A ver. Sí. Ah, no. Ya está. Esta es tipo cofre. Mira. Esta va a lo ancho. O sea, que esta va así. ¿Veis? Esta es rectangular. Así. Tal cual os la enseño. Pero también es ancha, ¿eh? Y la cogí para guardar chaquetones y cosas de estas de invierno. Bueno, pues ya está. Hasta aquí el vídeo de Home Decor de Sein. Espero que os hayan gustado. Estoy esperando alguna cosita más que aún no ha llegado. Llegará. Y cuando llegue os lo enseñaré. Pues nada. Espero que os haya gustado. Que os haya dado alguna idea. Sé que voy un poco rápida, pero es que no quiero que se haga muy largo. Y había muchas cosas que enseñar. Nos vemos pronto. Y hasta la próxima. Chao.